La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre ACN Colombia presenta Virgen de Lourdes, Aparición, Mensaje, Sanación Narrada por el Padre Astolfo Moreno Salamanca Muy buenas queridos amigos Bienvenidos al octavo día de nuestro itinerario Virgen de Lourdes, Aparición, Mensaje, Sanación En la cápsula anterior escuchamos sobre los signos de Lourdes Y en esta ocasión quiero ampliar un poco más sobre el agua como fuente de curación Como manantial de sanidad, quizás el carisma más importante de este santuario Y al que han recurrido millones de peregrinos durante más de 160 años A la fuente que brotó de la Gruta de Mazabiel por manos de la Virgen Llegan cada 11 de febrero, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, miles de peregrinos Especialmente enfermos, con la esperanza de ser sanados por mediación de la Madre de Dios Y la bendición que brota de aquel milagroso manantial Como ya lo hemos escuchado en las cápsulas anteriores Todo comenzó en la novena aparición de Nuestra Señora a Santa Bernardita El 25 de febrero de 1858 En aquella ocasión la Virgen pidió a la joven que bebiese agua del manantial Y le señaló un lugar en la roca El agua al comienzo era fangosa Pero luego de un rato se volvió cristalina Tal como se conserva hoy Dios por medio de la Virgen No demoró en obrar el primer milagro gracias al manantial milagroso Luis Burriet, un picapedrero Había perdido la vista hacía 20 años Conociendo de las cosas extraordinarias que ocurrían en la gruta de Mazabiel Y con la fe de que Nuestra Señora podría curarlo gracias a la fuente Frotó sus ojos con un poco de agua de la fuente y recobró la vista Desde entonces son innumerables Los testimonios de curaciones y milagros obtenidos gracias a la fuente No solo para el cuerpo sino también para el alma de quienes beben de ella Como mencioné en una cápsula anterior La iglesia lleva un juicio juicioso Un juicioso registro de esto Y ha reconocido al menos un centenar como curaciones milagrosas Luego de someterlas a la estricta comprobación del criterio médico y científico Justamente San Juan Pablo II El primer papa que peregrinó a Lourdes en su visita de 2004 Se refirió al signo de conversión que también representa el agua que brota en el santuario mariano En la gruta de Mazabiel La Virgen Santísima salió al encuentro de Bernardita Revelándose como la llena de la gracia de Dios Y le pidió hacer penitencia y oración Le indicó una fuente de agua y la invitó a beber de ella Esta agua que brota siempre fresca Ha llegado a ser uno de los símbolos de Lourdes Símbolo de la vida nueva que Cristo da a los que se convierten a él Y más adelante en el mismo discurso Puntualizó su santidad Sí, el cristianismo es fuente de vida Y María es la primera guardiana de esta fuente Pidiéndoles a todos que renuncien al orgullo Que sean humildes para obtener la misericordia de su hijo Y colaborar así a la instauración de la civilización del amor Algunos años después El Papa Emérito Benedicto XVI En su viaje a Lourdes en 2008 Con motivo del 150 aniversario de las apariciones También señaló Es el gran misterio que María nos confía También invitándonos a volvernos hacia su hijo En efecto, es significativo Que en la primera aparición a Bernardita Nuestra Señora comience su encuentro con la señal de la cruz Más que un simple signo Bernardita recibe de María Una iniciación a los misterios de la fe Y continúa el Papa Emérito La señal de la cruz Es de alguna forma el compendio de nuestra fe Porque nos dice cuánto nos ha amado Dios Nos dice que en el mundo Hay un amor más fuerte que la muerte Más fuerte que nuestras debilidades y pecados El poder del amor es más fuerte que el mal que nos amenaza Este misterio de la universalidad del amor de Dios Por los hombres Es el que María reveló aquí en Lourdes Ella invita a todos los hombres de buena voluntad A todos los que sufren en su corazón o en su cuerpo A levantar los ojos hacia la cruz de Jesús Para encontrar en ella la fuente de la vida La fuente de la salvación Como vemos En realidad Lourdes es todo un compendio de nuestra fe Cuyos signos tienen un significado mucho más profundo Del que se pueda percibir a simple vista Terminemos pues Como siempre con nuestra corta oración Pidamos a Nuestra Señora de Lourdes Que nos conduzca a la fuente de agua viva De donde brota la salvación para el mundo Jesús Que la intercesión poderosa de nuestra madre Nos conceda la salud del cuerpo Pero sobre todo la del alma María Inmaculada, Santísima Virgen de Lourdes Me postro a tus pies para escuchar con atención tu voz Exponerte mis necesidades y solicitar tus amorosos cuidados No me alejes madre mía A pesar de mi indignidad Acude en mi ayuda durante esta plegaria E intercede por nosotros ante la Divina Majestad Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que Dios me los bendiga La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que sufre ACN Colombia presentó Virgen de Lourdes Aparición, Mensaje, Sanación Te invitamos a orar la novena a Nuestra Señora de Lourdes Del 2 al 10 de Febrero de 2021 Durante la Adoración Eucarística a las 7 pm Por el canal de Youtube del Padre Astolfo Moreno Ingresa a www.acncolombia.org Y entérate como puedes ayudarnos